Revolución, revolución, revolución 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 Saludos a toda la banda. Hace ratito lo que estaban viendo fue como el ensayo, no estaba saliendo, pero bueno, ya está todo perfectamente. Y aquí el padre padrino y toda la banda del síndrome aquí presente. Bueno, con esto comenzamos lo que es toda la temporada de transmisiones a través de Ruido Estudios. Ya después vamos a aportarles ahí todas las bandas, el calendario de las bandas que van a estar aquí tocando. Y bueno, las fechas y vamos a seguir desde sus celulares o aparatos también de televisión, por qué no, verdad, también computadoras. Todo eso vamos a estar ahí con el mismísimo Amaya y toda la banda del síndrome para que pidan sus rolas aquí en directo desde Ruido Estudios. ¿Es todo lo que necesita México? Yo se los pido de favor. Casi nunca pido favores, pero este ruido en especial. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡De valor! ¡Viva violencia! ¡Junto enemigo! ¡Siempre escendido! ¡El traidor! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡De dolor y violencia! ¡Juntos han venido ese podrido de corrupción! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡De dolor! ¡Vamos, hermanos! ¡Síndrome del PAN! ¡Máquinas de guerra! ¡No nos gustan las manchadas de madre! ¡No nos gusta la represión! ¡Repudiamos la violencia! ¡Pero si es necesario, duro y a la cabeza! ¡No nos gustan las máquinas de guerra! ¡No nos gustan las máquinas de guerra! ¡No nos gustan las máquinas de guerra! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Máquinas de guerra, máquinas pensantes Cerebrales muy gigantes, nos quieren ganar Máquinas de guerra, máquinas de guerra Máquinas de guerra, máquinas de guerra Máquinas de guerra, máquinas de guerra Sus armas preparadas para exterminar La muerte está presente, seres inocentes Que no vale nada, ya lo pagaré Máquinas de guerra, máquinas pensantes Cerebros mutilantes, nos quieren gobernar Aquí nos agarró Si alguna vez has sentido el frío en tu espalda No te espantes, güey Ya les dije que yo no soy el coronavirus Tampoco soy la Santísima Trinidad Cuídense perros Estamos esperando a nuestro productor Nuestro, ¿cómo se llama? Pues el mero, mero machín de discos Bambam Records Porque lo queremos invitar a que participe Esta gran emoción que sentimos ser pangs Ser excluidos por el gobierno Por la sociedad, los pinches vecinos que se encabronan Porque llenan tus cuartos y se me dan en la esquina ¡Vale, madre! No llega, entonces es que... Bien, este es el programa de justificación para usuarios del sistema El colectivo de la ciudad maralda y contaminada del mundo ¡Avance, joven, avance! ¡Ey, metro! El viento me duele con bajo mi metro La máquina donde se maquila la sección Se cabrita y se regala el sudor ¡En mi modo puedo llegar! A tu destino ocasional ¡Han de meter en el canto normal a laboral! ¡Hey, metro! ¡Hey, metro! El metal está caliente Y es sensacional ¡Avance, Flora, en avance! El chulo me va a ir por viajar en el futuro La máquina donde se maquina el sexo Se fabrica y se regala el futuro En el parque por allá Tu destino ocasional El metal está caliente Y es sensacional ¡Avance, Flora, en avance! El chulo me va a ir por viajar en el metro La máquina donde se maquina el sexo Se fabrica y se regala el futuro En el parque por allá Tu destino ocasional El metal está caliente El metal está caliente Y es sensacional ¡Avance, Flora, en avance! Chido, toda la plebe Que está por aquí Chimbón de estar aquí en México Con esta pandemia Pero de todas maneras Este, lo importante no es la vida Aquí en México lo importante es el capital Ponte abusado, cabrón Perdiste la chamba Pero pues hay güeyes que no han perdido ni madres ¡Chido! ¡Qué bueno! Ya regresamos otra vez aquí a Ruido Ruido Estudio Ruido es el que yo traigo en la panza Me gruñe para allá y me gruñe para acá Me hacen falta unos pinches tacos de tripa Hija de pinche ¡Eh! ¡Najayate! Bueno, antes de este pedo Yo traía una propuesta Una propuesta más para Nuestro querido Y muy ponderado presidente De la República Mexicana Sin necesidad Sin necesidad de que se ofendan muchos Que lo siguen Y yo sé que él está de acuerdo Con la propuesta que le vengo a proporcionar Esta noche aquí desde Ruido Estudios Resulta Resulta que hay Existe una corona Que ni la reina de Inglaterra Lo tiene Y como dijo Juárez Hay que regresar Todos los bienes de la iglesia Pertenecen al gobierno Al pueblo de México Pues quiero proponerle al C. Presi Al Presi No, pues no vamos a mancharme Que gacho Al Presi que es que Vamos a rifar la corona De la Guadalupana, ¿no? Esa ni la reina de Inglaterra La tiene Digo, para regresarle al pueblo Lo robado Ya lo dijo Juárez Los bienes de la iglesia Son los bienes de los mexicanos ¡Najayate! Oye, ¡Najayate! ¡Joconostri! ¡Najayate! 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 Hace 500 años Me filmaron Y pisotearon Nuestra cultura Armados de espada Y cabús Garraba la bolselana Heredia de frecar Las ansias De esclavitud Cruzaron los mares Cuando ellos viajaban Las ratas en armas Ni un virus Ni un virus mortal Ni un virus mortal ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Y ore por la madre patria Hijos de la deca ¡Vamos! ¿Y sabe los mares que en ellos viajaban? La rata a sembrar más de un virus mortal Un par de homocidios, los dos esquebrados Luego uno barbado y la maldita vecindad ¡Joder, joder, joder, joder! Y ahora con la madre patria, hijos de la tierra Esto está en crisis, esto está en la pandemia Tienen que entenderlo Todos estamos encerrados durante seis meses Es imposible estar en conexión Por eso pedimos una disculpa Pero no por eso estamos en la pendeja O sea que no hay pedo Niños idiotas y la estúpida Navidad ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres 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 ¡Dios! ¡Dios! Y bueno, recordando este disco tan emblemático para las generaciones y sobre todo para el punk en México, el primer acoplado ya oficialmente de punk en México, 1987, este disco que marcó toda una historia y lo sigue haciendo actualmente en las generaciones, es un disco que es historia, historia donde aparece precisamente cuatro bandas, lamentablemente dos de ellas pues ya no continuaron. Bueno, sí, Desorden Público todavía les mandamos saludos, ellos todavía andan tocando Descontrol. Juan, después descanse Juanito, Desorden Público. El mismo Rebel de Punk también y por supuesto El Síndrome, estas canciones que también esperamos al ratito tocarlas, es muy probable que no hagamos la transmisión de estas tres, pero después las vamos a ver en un video. Y bueno, y anunciando también el nuevo álbum hecho literalmente por las mismas manos de Amaya, este disco que fue lanzado el año pasado en el 2019, el disco titulado Avienta la Mona, este álbum que fue manufacturado, una edición limitada que fue hecha por el mismo Amaya y bueno, para que la gente que no lo conoce, pues ahí está Avienta la Mona, ahorita por ahí se van a echar una canción. Y bueno, nada más este álbum para que toda la banda, que es un clásico dentro del punk en México, solo para punks, volumen 2, le mandamos un saludo a nuestro amigo Merced Belén, que exactamente... Grupo de la San Felipe. Exactamente, que dio, que él fue el que dio origen a esta recopilación. Después surgieron más recopilaciones, pero esta básicamente es la primordial. Por ahí una disquera, la editó con una portada media fea, pero bueno, esta es la portada original y el buen Merler también editó el disco acoplado con la portada original, con bonus tracks, bueno, ahí está, solo para punks. Mi estimado Amaya, pues vamos a seguir escuchando. Pues darle las gracias a Bambán, que... Pues Bambán se puede decir que es ahorita el mero machín de todos los punkianos aquí mexicanos, porque él se ha fijado en todos los que hacemos este ruido, todos los que participamos de alguna manera como músicos activos que están vivos, y que estamos vivos, y que aquí andamos, este... Se hizo el favor de producir este disco, que se llama Vientra la Mona. Luego yo llego allá a la casa y es que me dice mi vieja, dice mira... Pero chingón el disco, quiero que hagan paro, que lo compren. Ahí están todas las redes sociales, por ahí se mueve. Y allá en el chopo, que apenas acaban de abrir. Tenemos que ser considerados, este... Ya que estamos en contra del enemigo invisible, porque nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Llega, se mete a tu casa y te mete una chinga, y... ¡Chango apestoso! Tápese la cola que se le sale el coronavirus. Y bueno, pues, seguimos con todas las ruletas chidas. No sé si están pidiendo por ahí en la madre esa de... ¿Cómo se dice? En el FFRF ahí si están pidiendo la rola del síndrome. No crean que ya me dio el Alzheimer güeyes, y ya no me acuerdo de todas. Pero, este... Las libertas están creethas. Ahora la ciudad no sabe lo que va a pasar Eso dicen todos, pero no me interesa No importa, no va a pasar la vida Interesa, no me hagas la vida Acabar, eso no me importa Eso dicen todos, pero no me interesa No importa, no va a pasar la vida Interesa, no me hagas la vida Acabar, eso no me importa Subo, 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 sub ¡Crisis! Chile, ciudad en crisis con pandemia, con enemigos invisibles, con todo el pedo encima, con el hambre y la miseria, con el maldito gobierno con salubridad y los empresarios gane y gane y yo pierde y pierde que chido estamos este de los 190 mil que están por ahí circulando pues pidan algo para complacerlos a todos pero la vas a tocar esta rolita se la vamos a dedicar a todas las chavas del talón sin ofender a las mujeres preciosas que andan vendiendo por ahí el amor el amor no se vende el amor se regala con todo y pelos el amor se regala con todo y pelos tacón dorado con la vasca de la sociedad es por hacer tu decisión sin tu defecto en la profesión con todo y pelos olvidar todo lo que pasó que perdiste en la vida ya no hay nada más lo que en el torno lo que hacer lo que despertiste vas a regresar a la esquina donde te encontré en tu cara en tu cara ya no hay risa todo se borró se borró se borró el esquina en tu cara ya no hay risa todo se borró para ti se borró de la esquina tu perca vida ya no hay nada más porque en el torno lo que hacer te arrepentiste el coronavirus es sorta lo que hacer va a pasar Bueno, de nuevo, resulta que es un ensayo, no es una tocada. Y a una, que si fuese una tocada chingona, yo agradezco. Donde me dicen, hay que ladrar como perro, pues ahí me abrí muy bien. Lo ando meando a todo el mundo, pero los vecinos se encabronan, no hay pedo. Este, otra vez, pues otra vez. ¡Najayote! ¡Najayote, Joconesli! ¡Nanacuatsapitanansi! Desde el cielo a una hermosa mañana, desde el cielo a una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Najayote, Joconesli! La Ocelana, el rey hace carnaval, las chancias de escabitud. Cruzaron los mares, con ellos viajaban las rutas enfermas y un virus mortal. Un caro genocidio, los dioses quebrados, los mundo bárbaro y la maldita vecindad. ¡Joder, joder, joder! ¡Y venimos la madre patria, hijos de la década! Cruzaron los mares, con ellos viajaban las rutas enfermas y un virus mortal. Cruzaron los mares, con ellos viajaban las rutas enfermas y un virus mortal. de uno barbado y la maldita inquisición ¡Je! 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 ¡Y eres por la madre patria, hijos de la de cabrón! ¡México! ¡Ese es lo que tienes, México! Un gran país que no le pide cáscaras a ningún otro cabrón Pues nuevamente le mandamos saludos a toda la banda precisamente a nuestros amigos de los Japs que nos sacaban de ahí, a la banda de autarquía a los mismos Cegnofobia también que por ahí andan conectados y a toda la banda de Estados Unidos y diferentes partes del mundo también Amaya, por cierto, ahí hay las preguntas que están haciendo algunos amigos por ahí preguntaba alguien ¿Qué significa Amaya? ¿Por qué es síndrome Amaya LTD? Amaya es el apellido de mi padre que llevo con honor y con gusto y quiero que ese apellido sea bueno, sé que es español por desgracia me tocó ser partícipe de los españoles pero soy de Huicholillo soy del Estado de Jalisco Amaya LTD LTD se dice luego te digo luego te digo LTD luego te digo pero toma la frase de las ciclas la industria, el comercio los ricos, los consorcios es que todas esas grandes empresas por ejemplo en Europa usan el LTD para algo muy sofisticado muy rico muy caro y pues yo no soy ni rico ni caro hago rico pero no soy caro cobro barato y en esta ocasión pues nos acompañan a ver muchachos a ver Amaya ¿quiénes son las personas que nos acompañan? nuestros amigos que vienen a rocanrolar contigo esta tarde pues estos vatos me los encontré allá en el basurero de Chimalhuacán allá donde está Tontolino solo un saludo para Tontolino que rige el municipio de Chimalhuacán y entonces ahí entre la basura y acá el reciclado me encontré a Yogi Ban y me dije este cabrón me va a acompañar esta noche en el Ruido Estudios junto con Bambán y es Yogi Ban y su vástago Yoguito Chiquito que se van a presentar por favor se van a dar paro chingón Buenas noches muchachos Bambán todos aquellos que están ahí en casita ahí 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 salimos ahí está ponle la cámara aquí ah es acá estamos aquí este acompañando a Maya esta tarde muchas gracias muchas gracias por estar aquí ¿Qué tranza banda? Pues yo vendo colchones pero como está la crisis hay que hay que buscarle no yo soy Rubén toco el bajo y aquí andamos apoyando al al buena Maya ¡Bravo! ¡Bravo! Tommy Rush Bataco gracias por soportar a la Maya LPD Síndrome Bueno pues es que vamos a continuar con este espectáculo más grande del mundo nos dicen pinche espectáculo culero pero pues ya quisieran otros güeyes la neta la neta el demonio eres tú chiquita quieras o no estás bautizada te echaron agua bendita ahí en la pila bautismal te sacaron el demonio pero cuando cumpliste 15 años se te metió toditito el demonio el demonio el demonio eres tú esta noche voy a verte yo no te voy a verte como eres tú mi forma de mujer no te puedo olvidar voy 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 esta noche voy a verte yo voy esta noche voy esta noche voy a verte yo sus ojos entendidos me los puedo olvidar la forma que me mira me puedo echar a buscar voy esta noche voy esta noche voy esta noche voy a verte yo voy esta noche voy esta noche esta noche voy a verte yo no te voy ¿Qué te muero? No es una excusa A mí no me gustan las excusas Las excusas son para los pendejos Y yo la neta pues estoy pendejo Pero no tanto Pero este Esa rulita se llama Ciudadanos del Planeta Cero Humiblemente para todos los cabrones Que sienten que vuelan Así como el estúpido Superman Tampoco se las da Es imposible Son 40 años de trabajo Humildemente 40 años de trabajo Veintitantes discos Cassettes DLPs Piratas Hay 150 mil 560 El punto Este Y pues yo quisiera Este Presentar un espectáculo Lo chingón Pero pues este La pandemia no nos dejó Nos mantuvo encarcelados Por decirlo menos Porque cada quien estuvo en su cantón Bueno A los que tenían chance de estar A los que no salieron a conseguir el tracoyo Y a mí me gustan los tracoyitos De aba Y chispo en la mañana Y este Bueno Ya saben cuál es el pedo ¿No? Entonces quiero que entiendan Que realmente Estamos con ustedes Con gusto Con alegría Y que viva el punk rock 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 ¡Viva! ¡Ciudadano del planeta solo! ¡Ciudadano del planeta solo! ¡Dónde se practica el plástico! ¡La nave son de plástico! ¡La rubí son de cristal! ¡Sue una estela muy ligera! ¡Un planeta super fantástico! ¡Un poder apocalíptico! ¡Los afibes gritan validad! ¡Validad! 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 ¡Vamos del planeta solo! ¡Dónde se practica el plástico! ¡La nave son de plástico! ¡La nave son de plástico! ¡Validad! 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 ¡No se stärzen! ¡Validad! 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 recordar esas rolas, esas rolas son de allá de 1982, 83, 84, ya todavía no llegaba, el reggaetón todavía no existía, probablemente sí, porque el reggae, el reggae es altísimo, pero llegó primero, fíjate, estamos en América, y el reggae se creó en Jamaica, los jamaiquinos, jamaiquenos, o sea que alguien le dijo de un modo y otro le dicen de otro, ahí surge el reggae, quien mató al Chery, fíjate que sí está bien dicho, pero entonces ese cábulas hizo más famoso en Inglaterra, porque la isla Jamaica, Jamaica es que fue conquistada por los pinches ingleses culeros, digo que la reina es culera, y bueno, digo que la corona que tiene la guadalupana ni la reina de Inglaterra la tiene, entonces para no salirnos del rollo, el reggae se hizo famoso allá por los 70's en Inglaterra, porque había más comunicación, los barcos que controlaban a los esclavos y que traían esclavos y llevaban negros para allá y traían negros para acá, pero ahora están, se encabronan la gente porque les dicen negritos, hasta al Memín Pingüín lo quitaron, y los del Marinela también, los negritos del Marinela también los quitaron, pues pobres negros no hacen nada, al contrario, les paran la chinga, pero todo eso es historia, pero cada quien la cuenta como se la sabe, por eso es que avienta la mola, mejor vamos a chingar la del disco, este disco se llama avienta la mola, la del bambán, records, punk rock, hardcore, al estar, es wc arroba kkkk punto y coma, no perdón, esa es mi página wey, yo seas pendejo pincha madre, ¡avienta la mola! Vengan todos juntos en la noche para estar aquí Vengan a los muchachos y tranquilos, pero no voy a bailar Si vuelves en la iglesia, la puerta se puede ver si tú quedas ¡Avienta a la mona! Vengan todos juntos en la iglesia, no fueron guardados en la zona Y los perros de mi vida, los perros de la fe en el caer Y los perros de mi vida, los perros de mi vida, los perros de mi vida ¡Avienta a la Barbie! Vengan todos juntos en la iglesia, no voy a bailar Si vuelves en la iglesia, la puerta se puede ver si tú quedas ¡Avienta a la mona! Vengan todos juntos en la iglesia, no voy a bailar ¡Avienta a la mona! Vengan todos juntos en la iglesia, no voy a bailar Todo juntos en la iglesia, la puerta se puede ver si tú quedas ¡Avienta a la mona! ¡Gracias! 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 No saben ustedes el esfuerzo que hace un empresario que tiene un estudio de grabación, que tiene una marca, para que todas las orejas del planeta tengan el ruido de su grupo favorito, cabrón. ¡Gracias! Yo quiero especialmente mandar un saludo esta tarde, esta noche ya, porque ya es hora de México, ya son como las ocho, siete y media, ocho, y quiero mandarle un obituario a aquellos que quedaron, y un obituario y un responso, y aparte quiero mandarles un... Un pésame a todos los que han caído, a todos los guerreros que han caído, con este pinche enemigo invisible que es el coronavirus, 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 pero este, los que quedamos vivos, vamos a recordarlos por mucho tiempo, y espero estén de acuerdo conmigo, y los que no estén de acuerdo, pues se pueden ir a la chingada. ¡Gracias! 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 miembro activo se les va, ya llegaron por mí, ya me tienen ahí todo el gel, bueno, tienen gel hasta en las orejas, pónense las orejas, sanitizan las patas, ya les dije, tápese el culo porque se les sale el coronavirus. Como cerdo en el chiquero, como puerco volador, con las alas de cochino, trompa de cochino, orejas de cochino, culo de cochino, cerebro de cochino, salvo, tecnócrata globalizador. Pinches putos cerdos, pinches putos mierdas, pinches putos cerdos que se vayan a la verga, pinches putos cerdos, pinches putas mierdas, pinches putos cerdos que se vayan a la verga. Pinches putos cerdos, pinches putas mierdas, pinches putos cerdos que se vayan a la verga. No los escucho ¡No los escucho! Tienen miedo y les tiembla el culo Bueno, es imposible, pues yo estoy acá en la cámara y no No los tengo aquí enfrente como si estuviéramos en una tocada ¿Tienen miedo? Eh, tienen miedo y les tiembla el culo ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos mierdas! ¡Pinches putos cerdos que se vayan a la verga! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos mierdas! ¡Pinches putos cerdos que se vayan a la verga! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos mierdas! ¡Pinches putos cerdos que se vayan a la verga! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos mierdas! ¡Pinches putos cerdos que se vayan a la verga! ¡Pinches putos cerdos que se vayan a la verga! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos mierdas! ¡Pinches putos cerdos! ¡Que se vayan a la barba! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos mierdas! ¡Pinches putos cerdos! ¡Que se vayan a la barba! ¡No estaban las madres! ¡Imagínense seis meses encerrados en esta maldita pandemia! ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir y no cambiar si soy tu amigo? ¡Y tal vez imaginé estar, estar un cuadrito y vivir la soledad a mi manera? ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si soy tu amigo? ¿Por qué sentir la helazona soy tu amigo? Calparo, andar, chau �Р, no debería besar en mi manera? ¡Guitanting! ¡Pinches putos cerdos! ¡Impagínate! Quiero cantar, sentir, lo que sabré, pero así me quedaré, mismo en ti, encantaré, con mi muñeco. ¿Por qué? ¿Por qué sentir la soledad si estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué subir y no cambiarme si soy prohibido? ¿Por qué ir tan peligroso? ¿Por qué sentir la soledad? ¿Por qué sentir la soledad? ¿Por qué sentir la soledad? ¡Pensar! Quiero gritarme, gritarme, quiero cantarme, sentirme lo que se muere, pero así lo creeré. Y vivir en ti, me vendré en mi vida. ¿Por qué, por qué sentir la soledad si estás dormido? ¿Por 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 qué sentir la soledad si estás dormido? Bueno, vamos a estar aquí también transmitiendo unos conciertos, los vamos a hacer en domingo también, domingo 9 de agosto va a estar herejía. Vamos a tener también ahí a los carnales de xenofobia que también aquí van a estar. También van a estar nuestros carnales de autarquía. Y bueno, también muy probablemente los amigos de Japs también de este lado. Y bueno, pues muchas bandas punquetas a través de la página y sobre todo a través de Ruido Estudios para que se conecten. Y el síndrome en lo personal, pues prácticamente fue la primer banda punqueta con la que he crecido desde niño. Y en la actualidad, en su momento también toqué la batería con el Buen Amaya hace muchos años. Y bueno, pues ahorita estamos ya con Garrobos ya 16 años tocando y sacudiendo el cráneo. Un saludo a mis carnales de Garrobos, al lagarto y a toda la banda. Y para mí es muy especial este día porque tener a la Amaya aquí en este estudio y sobre todo el producirle dos discos al mismo síndrome, pues es más que nada algo muy especial, muy importante en mi vida y lo valoro mucho. Amaya, muchas gracias. ¿Tienes que hablar del último de los podridos? También por ahí editamos hace unos años. Sí, de hecho, bueno, siempre me ha gustado tener todo, coleccionamos todos los cassettes de bandas, discos de punk en México. Obviamente desde que llegó el vinil de síndrome, después el cassette de discos Fox, el cassette ese precisamente que después reeditó, Discos Denver. Y justamente el en vivo por ahí en el Salón Colombia, ese es en vivo. Y todo el material que ha editado Síndrome, tuvimos la oportunidad, así en Deportivo Mina. Tuvimos la oportunidad de editar el disco de Avienta a la Mona, no, perdón, el último de los podridos. Un disco bastante recomendable porque trae ahí unos bonus tracks que grabó precisamente en el bajo Miguel Agarto, Charly, también de Garrobos, Julio Márquez también y su servidor en La Batería. Es un disco que ya se nos terminó por ahí, próximamente vamos a reeditar. Y ahora pues el último de los, el Avienta a la Mona. Y pues vamos a preparar otro nuevo disco, mi querido Amaya, otro nuevo disco. Ya que pase toda esta etapa de, pues de contingencia, ¿verdad? Ya esperamos nuevamente vernos en las tocadas. Saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Se les extraña muchísimo, como no tienen ni idea, a toda la banda, todos los lugares. Saludos a Querétaro, saludos a Puebla, saludos también a Oaxaca, a Toluca y a todos los lugares donde la verdad nos gusta ir. A Tlanepantla, Mitlanepantla y muchos lados. Pues Amaya, ¿qué más podemos decir? Ahora sí que estamos aquí compartiendo esta. Gracias por compartir tu presencia, su música con nosotros y con toda la banda que nos está viendo. No, pues más que todo, gracias a Batman Records. Gracias son las que hacen en el cilindro, en los pinches changos cilindreros. Este, mi gratitud que es más importante que las gracias. Las gracias, pues también dar las gracias. Gracias, pero la gratitud no se la da a cualquiera, se la da a los valedores que uno reconoce como gentes dignas y merecedoras de ese don. Gracias, Batman Records, por este momento tan chingón. Yo hubiera querido presentar el espectáculo más grande del mundo, pero es tan mémico, tiene chorro y tiene coronavirus. ¿Qué dijeron ese güey es el coronavirus? Tampoco soy el chupacabras. Con gusto. Bueno, voy a dejar esta canción para... Por estos momentos, ya se escucha ya. Ya para terminar esta transmisión, ya para dejarlos en paz, vamos a echarnos una canción. Si me permites tocar, pon suicida en la bataca. Con gusto, para mí, para mí es un placer. Es toda esta gente que me aprecia, que realmente siente lo que uno ha trabajado durante tantos años. Y sentir el apoyo en una batería como es Batman Records. Y pues nos vamos a chingar el demonio. Pon suicida. Ah, pon suicida. Prueban, pues es que habemos muchos punks. Aquí todos somos punks. ¿Qué lo dijo a Fermín? Todos somos punks. ¿Qué tal? ¿Dónde hay algo por mí? ¿Dónde hay algo por mí? ¿Dónde hay algo por mí? Perfecto. La palabra que me dice. ¡Papalo, pachundo! Perfecto. Gracias. ¡Revolución, revolución, revolución, revolución! ¡Revolución, revolución, revolución! ¡Revolución, revolución, revolución, revolución! Suicida, suicida Hoy es el gran día, agarra mucha barra Y dispara a todos los pedos Suicida, suicida, suicida Suicida Hoy es el gran día, agarra mucha barra Y dispara a todos los pedos Suicida, suicida, suicida 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 Che banda no apoya Por eso las bandas no bajan al barrio Chingón, muchas gracias A Ruido Estudios, muy chingón Bambam Records, muy chingón A Mayara TD, muy chingón Y los compas, Jogi Van El hijo de Jogi Van Este, mi amigo Tommy Rush Y saludos y gracias Javier Gracias por abrirnos este espacio Y nuevamente reiteramos La invitación a todas las bandas De México y de varias partes Cuando nos vengan a visitar aquí a México Si quieren hacer su transmisión Pueden venir a este estudio Y bueno, ya el lunes El lunes comienza aquí la grabación Del nuevo disco de Garrobo Somos Rockers Y les enviamos un saludo a todos ustedes Y muchas gracias por su tiempo Y por Por su atención Gracias Chingón, hasta la próxima